Siber y compañía informan los precios máximos de concentración de gordo para faena de todos los martes. Los novillitos hicieron un precio máximo de 34 pesos con 50 centavos. Los novillitos livianos de 34 pesos. Los novillitos medianos de 33 pesos. Los novillitos pesados de 32 pesos. Estos siempre son precios máximos. Vaquillonas livianas de 35 pesos. Vaquillonas medianas de 33 pesos con 50 centavos. Las vaquillonas pesadas de 32 pesos. Vacas de consumo de 28 a 30 pesos. Vacas gordas de 22 pesos a 27 pesos. Las vacas manufacturas de 18 pesos a 21 pesos. Las vacas de conserva de 13 pesos a 17 pesos. Y los toros de 15 pesos a 22 pesos. Informó Siber y compañía. Mónica. 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 Gracias.